Al anochecer, Jake tiene un extraño sueño, donde ve que una extraña criatura lo convierte en lo que es, aunque luego quiere absorber su esencia. Luego va a la casa de sus padres, pero todo se torna mucho más extraño y esto aterra a Jake. Al despertar, Jake le cuenta a Finn su sueño, pero sus consejos no son suficientes para comprender su conflicto. De pronto, Jake ve un dibujo de una montaña y dice que es el mismo de su sueño. Es por eso que lo toma y sale a investigar ese lugar. En su camino, encuentra a James y estando en su casa observa el cuadro que pintaba Jermaine en su sueño. James le dice que lo obtuvo del mismo Jermaine y que ahora vive atrás del muro de agua. Es así como Jake va a visitarlo y tras pasar a Bryce encuentra a Jermaine pintando. Jake no entiende por qué Jermaine ahora hace arte abstracto, ya que en el pasado lo odiaba. Jermaine le dice que todos cambian, pero que eso no borra lo que fuiste en el pasado. En ese momento, Jake observa los cuadros y cuando entiende que el cambio es natural y se acepta tal y como es, logra que su aspecto anterior regrese. Finalmente, Jake regresa a casa y Finn se alegra de tenerlo de vuelta.